Cientos de empleados de un banco francés que desde hace varios días vienen protestando para obtener una reestructuración del organismo persiguieron al presidente Jacques Chirac hasta los suburbios de la ciudad de Boulogne con el objeto de presionarlo para que se trate sus demandas. Los bancarios mantienen tomada la sede central del Banco de Crédito de Francia desde hace 11 días. Chirac se encontraba en Boulogne para reunirse con los estudiantes y visitar una muestra de computación. Sin embargo, y cuando nadie lo esperaba, se vio sorprendido por los empleados del banco quienes le dieron la bienvenida mientras cantaban «Somos el banco Crédito de Francia y vamos a ganar». El líder sindical expresó que solo deseaban recordarle al presidente que la controversia continuaba sin resolverse y hacerle oír la otra voz del conflicto, la de los trabajadores. A pesar de que la mayoría de los analistas políticos coinciden en que la toma pacífica de la sede bancaria podría finalizar en estos días, uno de los representantes del Banco de Crédito en León aseguró que todo dependerá del resultado de las próximas conversaciones entre los sindicalistas y miembros del gobierno.